Y bueno, estamos iniciando el día de hoy, saludándolos y saludándolas. Hoy tenemos en tendencia, bueno, lo que está sonando en tendencia, Stanley con Jim Berking, eso creo, tequila y limón. ¿Esto qué pasa? Bueno, hace que un suscriptor me estuvo por ahí mencionando que quería un poquito más de tutoriales. Dejémoslo sumar un poquito más. Bueno. No es uno de mis artistas favoritos, realmente no me satisface el sentido musical, pero vamos a tocar un poco el género de lo que él está haciendo acá. Lo primero que yo les digo, yo acá tengo una plantilla ya hecha, francamente tengo una plantilla, en donde uso muchos citrus, esos son citrus que los tengo en default para irlos modificando. Vamos a agregar un plugin que es totalmente gratis, que es el Ampli Guitar. Este sale como el AGM-LX2, creo. Es un plugin muy bueno de guitarra, suena muy bien. Vamos a darle en la versión Summer. Acá vamos a activar el patrón rítmico. Y vamos a ir al piano roll. En el piano roll vamos a tocar de esta manera. Vamos a hacer acá uno, otro, otro y otro. Aquí yo no estoy haciendo ninguna tonalidad todavía. Para que tengan eso claro, no estoy haciendo tonalidades. Simplemente estoy mostrando cómo funciona el programa. Listo, esto va a ser un tema muy rápido, por lo que veo. Podemos bajarle un poquito el tempo. Ahí, porque más o menos ayuda a la velocidad de lo que queremos. Acá, lo que acabo de darle el comando, miren acá suena primero, este do mayor, pasa al dos, tres, cuatro. Eso fue lo que acabamos de hacer. Entonces, primero vamos a elegir la nota inicial. Bueno, aún no había visto esto, pero hagámoslo en do. El segundo necesitamos que sea un re menor. O no, saben que se me acaba de ocurrir algo mejor. Ya sé, voy a empezar en re menor. Re menor. Voy a pasar a un si. Ah, no, no, miento, miento. Voy a pasar a un do mejor, un do mayor. Voy a pasar a un si disminuido. Se haganos la opción del disminuido. Sí. Y por último, vamos a hacer un la menor. Un círculo armónico bastante simple. Muy, muy sencillo. Este disminuido al final no me terminó como cuadrando mucho, pero déjémoslo así mientras tanto. Listo. Acá, a ver, en el patrón rítmico. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ya, lo hice pequeño. Listo. El acá me da el tiempo de lo que yo quiero y también de la especie de sonido que yo ando buscando. O de la forma en la que quiero hacerlo. Esto no. Vamos con el si. Esto no. Bueno, ok. Cancelar. Acá me toqueaba. Ay, Dios Cristo. Ok. Aceptamos. Abrimos acá. Buscamos por acá un ritmo que nos convenza. Llamamos pop. Este puede ser. Me gusta. Y acá podemos aumentar. Vamos a ver si. Este puede ser. Le aumentamos un poquito cada tiempo. Pero saben que también se me ocurre hacer un cambio acá, definitivamente. Porque va a ser muy rápido. Haciendo este pequeño cambio. Haciendo este cambio vamos a tener acá un sonido distinto. Eso. Listo. Eso va a ser nuestro inicial. Ya. Ya tenemos ese ahorita. Esto va a ser un tutorial de cómo crear sonidos acá en el citrus. Tenemos el citrus, ¿cierto? Él viene así. Pero le damos acá en preset. Tiene varios presets. Nosotros le damos en default. Para lo siguiente que vamos a hacer. Tomamos el operador número uno. Damos en volumen. La envolvente. Y lo que buscamos es un sonido peculiar. Un sonido de bajo. Por así decirlo. Bueno. El tema está en re menor, ¿no? Vamos a darle acá. Me gusta este. Está básico, pero me gusta. Podemos ir donde le... No. Bueno. Puede ser. Igual voy a irlo modificando. Vamos al operador dos. Colocamos acá. Obviamente no son las mismas notas del tema. Listo. Ahí lo tenemos. Tenemos un ritmo que acompañe esa guitarra. Y le vaya dando ese toque similar a ese tema. Bueno. Para que cuando ustedes hagan sus temas, sus melodías. Puedan darle ese toque. Bien. El listol de fondo tiene igual este sonido. Sonido aún no hemos arreglado completamente. Podemos darle más carácter mejor. Vamos a pasar a este operador uno por un filtro. Uno por el filtro. Ahí me gusta. Y en efectos. En efectos. Acá viene con un short que no me gusta. Vamos a darle una reverberación. Escuchémoslo. Listo. A la guitarra lo que hay que hacer es bajarle. Voy a asignarla. Voy a asignarla a un canal mejor. En este último. Esto es una plantilla. Listo. Ahí la tenemos. Voy a guardar esto por ahora. Voy a guardar esta versión. Esto es un... Básico 22. Es el número 22. Ahora. Para el siguiente sonido. Un sonidito que va por ahí como... Enflautado. No sé como... Medio suave. Vamos a crearlo nuevamente. Vamos a este operador que ya lo tengo en default. Aquí la primera volumen. Vamos a crear... Sí, de flauta. Tengo un poquito más de retorno acá. Eso. Ahí me gusta. No. No, que sea así. Vamos a darle filtro. Vamos a darle la salida del filtro. Acá en la output. Este output lo quitamos de acá. Y en ese. Y en efecto vamos a darle mucho efecto. Un delay. Un ping pong. Una reverberación. Reverberación un poco más. Me gusta. Y ahora para darle su último toque especial. Vamos a darle acá en portamento. Uno. Portamento. Y ahorita también vamos a darle en... Lo que es el operador uno. Vamos a darle acá en el paneo. El F.O. de paneo. Vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a ponerlo acá. Y a jugar un poco con esto. Realmente lo que estoy haciendo aquí es muy rápido. Ustedes tienen que tener... Tienen que tener conocimiento de cómo funciona Citrus. Si no va a ser complicado. Voy a crear una melodía. Para ese tema. Ahí tenemos una melodía. Para ese tema en particular. Escuchamos. Bien, bien. Podemos duplicar esta parte. La acabamos de duplicar. Pero quedó aquí con un sobresalto. No importa. Lo solucionamos fácilmente. Y acá le podemos dar un cortecito. Como para que... Suena hasta aquí. Pero que... La melodía continúe. ¿Cierto? Ahora. Este es un trucazo. Que me lo van a... A agradecer muchísimo. Vamos a hacer la parte del bajo. Yo ya tengo un tres oscilador. El oscillator. Ya lo tengo en una plantilla. Por default. El viene así. Lo que vamos a hacer es bajar. Y ahí va a sonar en bajo. Yo voy a agregarle... Voy a ponerle... Voy a ponerle... Voy a usar este bajo para que ustedes lo puedan escuchar. No esto. Listo. Ahora les voy a explicar lo que viene haciendo el bajo. En estos temas así. Y en muchos temas de reggaetón. El bajo cumple una función importante. Y es la siguiente. Quiero que lo vean en el piano roll. Miren. Estamos trabajando con re menor. Que es este acorde. ¿Cierto? El bajo lo que hace es uno. Apréndanse ese patrón. Toca la primera. La tercera. Y por último la quinta. Eso es importante. Del acorde. Y en ese ritmo. Eso es un ritmo de cumbia. Que ayuda muchísimo a darle movilidad a un tema. Yo aquí voy a grabar. Acá con la parte más baja. Vámonos. No, pero voy a hacerlo más arriba. Perdón. Más arriba. Y puedes ir jugueteando. Miren. Como ustedes ven. De esta manera queda el bajo. Lo cuantizamos. Control Q. Escuchamos. Ya por último. ¿Por qué lo cambié acá? Porque está. Da un sonido diferente. Ya despello acá para agregarle más al bajo. Para darle más riqueza al bajo. Este es el que le entrega la movilidad a los temas. Ahora bueno. Eso necesita un kick. Obviamente. Vamos a ponerle uno. Para explicarle el siguiente tema. ¿Por qué les decía que me iban a agradecer respecto a lo del bajo? Porque es un truco. Listo. Aquí ya tenemos un kick. Sencillo. Listo. ¿Qué es lo que sucede acá? Para que no choque con el bajo. Yo tengo acá. Le voy a sonar para acá. Lo que voy a hacer acá. Es que todos estos canales. Este kick. Un control. Lo envío a percusión. Y él empieza a sonar por percusión. Y acá en percusión. Y acá en percusión voy a colocar un fruity pick controller. Luego me voy acá. Donde está el canal del bajo. La salida del bajo. Link to controller. Luego voy acá en dice none. Y le doy pick. Acá input. Le doy inverted. Y aceptar. Cada vez que suene el kick. Él va a hacer un hueco acá. Con el bajo. No está programado todavía. Así que vamos a programarlo. Con esta prilla de acá que dice base. Vamos a poder mover el volumen del bajo. Ya que lo dejaremos aquí. Acá el volumen. Me refiero hasta la base. Del bajo. Hasta que suene el va a llegar de potencia. Y con esta. Hasta donde va a bajar. Miren aquí va a bajar mucho. No queremos que baje tanto. Hasta aquí está bien. Y la tensión es la velocidad con la que lo va a hacer. Porque aquí está bien. Para que el kick sobresalga. Respecto a lo que. A lo que tenemos. Ahora respecto al snare. Es un snare muy sencillo también. Así. Dándole movilidad. Siempre al tema. Para que. Obviamente. Yo aquí les estoy dando un tutorial súper rápido. No estoy explicando todo lo que hay que explicar. Escúchenlo. Así vamos. Hay que darle muchos más cambios. Para que suene de esa forma. Para que tome. Tome. Esos noticias. Incluso acá. Incluso acá. Esta sección de acá. Lo que ustedes podrían hacer también es. Esta parte. Copiarla. Y hacerlo de tres. Aquí como lo dejé. Control C. Control V. La pegan acá. Control V. Y la pegan acá. Aquí se llama más cerca. Para que de esta forma. El snare. Miren como va a sonar. Y ya pueden recrear lo que hace el tema. De este niño. De Stanley. Ya acá pueden. Pues incluso. Ponerle más. Copiar esta parte. Control V. Y yo aquí le voy a dar un. Hasta donde está llegando. Para saberlo también. Hasta ahí está bien. Porque ya después ustedes pueden. Aquí cortarlo. Y lo duplican. O sea. Es algo rápido. No estoy aquí. Diciéndoles. Incluso yo acá. Me gusta esta parte. Pero. Yo la duplicaría de esta manera. Bien. Y hay que aplicarle. Mucho más. Muchas más cosas. Definitivamente. Para un tema electrónico. De esa forma. Bueno. Siguiendo con eso. Después vienen. Unas trompetas. Unas trompeticas. Que tiene. Abrimos otro Citrus. Y bueno. Vamos a lanzarnos. Con el sonido. De las trompetas. Acá tenemos. Por ejemplo. En Citrus. Algunas. Básicas. Pero ustedes pueden. Modificarla. Ya les voy a explicar. Cómo hacen eso. Simplemente necesito. Necesito encontrarla. Trompeta. Escuchemos. Listo. Tenemos esta. Que tal vez sea. La que usaron en el tema. Ustedes acá. En el main. Pueden darle una modificación. Sonido más grueso. Bajar un poco acá. No. No les lo recomiendo. Yo estoy jugando con. Con. Este es el pitch bend. De mi controlador. Pero bueno. Miren. Para que ustedes puedan ver. Hay bastantes operadores. Utilizando aquí. Ocupándose. En esto. Pero con modificar el 1. Acá según lo que veo. O modificar el 5. También. Pueden pasar cosas muy. 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 Muy diferentes. Vamos a ver. Ya. Algo sencillo. Digamos que la vamos a usar de esa manera. Dejamos un operador. Digamos que la queremos poner acá. Cierto. Porque igual esta parte. La duplicamos. La parte. Control C. Control V. Se va duplicada. Digamos que las trompetas. Las queremos acá. Y la queremos un poco más limpia. Sin nada de esto. Va. Un ensayo. Bueno. Voy a intentar lanzarme. No. Otra vez. Otra vez. Ya. Digamos que hubiera esa. Ya después ustedes pueden cambiarle un poco. Si desean. Por ejemplo. Subirle la. Yo le hice acá de pronto muy baja. Ustedes pueden ponerla acá un poco más alta. Y tener un sonido mucho más brilloso. Otro poco. Me faltó a mi fuerza en esa nota. Bueno. Después le pueden colocar a esa trompeta algo de. De efectos. Y hacerle muchas más cosas. Yo. Los voy a dejar por ahora. Con ese corto tutorial. Muy muy corto. Después estaré. De pronto. Profundizando un poquito más en eso. Mi nombre es Michael López. Espero que estén súper bien. Chao, chao.